Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Police says that the Ya you are, your turn When you move it is in the fall You're dead ¿Cuál es el final? ¿Curbo? ¿Bef? ¿Muy lo que haces en el aire? ¡Arru! ¡Arru! ¿Qué fue? Casi que fue, ¿qué fue? ¿Se mataron aquí? ¡Vame,ame,ame,ame! ¿Se va a regresar? ¿Esto es lo que haces? ¿Qué? ¿Bef? ¡Bef? ¡Bef! 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 Y lo que tienes es lo que tienes ¡Suscríbete! 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 ¡Se mueve para vivir ese sitio! ¡F ¿Quién quita el otro? Tiene que matarlo, es que no entiendo que no puede vivir tanto ¿Mate? La pecia Sí, 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 revivió a otro viejo Si salen los fameos Ahí Ahí Vamos Se cayeron Se cayeron Se cayeron Ay, Dios mío 48 Voy a creer que hayan arriba Le bájete, le bájete, le bájete Le bájete, le bájete Le bájete, le bájete Le bájete ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muy bien! Big bang, bros, diamonds frozen like snow Screaming, where's the fucking blow Empty that cause I'm all alone Usually when I've been alone Oh, 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 oh I was thinking about you all day And all night Baby, won't you let me get a second of your time, yeah Tell me to forget it, but it's on my mind, yeah On so many drugs, I can't open my eyes Oh, I got a blunt and wasted, I'm way too high No, this is not good for me, I should change my life She's been liking all my pictures, but can't